Y es que Amelia Vega llora y lamenta no haberle dado las gracias en vida a Johnny Ventura. Vamos a ver. Amelia Vega contó que Johnny Ventura fue una de las primeras personas que le dio su apoyo en su carrera, incluso antes de concursar en el Miss Universo. Sin embargo, yo no voy a recordar que no pudo darle las gracias públicamente. La también cantante hizo una anécdota del caballo mayor cuando ella era aún menor de edad e iba a participar en un programa de televisión del artista que nunca salió al aire, el legendario artista, grabó con la también cantante Tócame la Tambora, un tema de su primer disco y con el cual lo estaba recordando la semana pasada cuando pensaba agradecerle públicamente. No lo hice la semana pasada y me toca hacerlo hoy y él no lo va a ver porque realmente era él que yo quería darle las gracias. Pero Johnny, donde estés, muchísimas gracias, expresó la ex modelo visiblemente afectada en las historias de su Instagram. Señores, así es, los televidentes que están en sintonía siempre. Ahí están mi querida amiga Luz María y su esposo que están ahí viéndonos del honor, el 10, los osobrosos. Muchas gracias por su apoyo siempre. Vamos a ver los reconocimientos que le hizo el PRM al PLF. Mírenlo, hay como que dice, léjalo, léjalo amable. ¿Qué pasa si el PRM reconoce? 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 Sí, sí, está, está. Sí, sí, pero lea lo amable de ahí. El bloque de senadores del PLF reconoce. El PRM. El PRM. Otro, recién el reconocimiento al bloque de senadores del PLF. Por ser el partido más corrupto, el partido más corrupto, el partido más corrupto. La operación Medusa, aquí, Operación Coral. No hay bonito que hicieran los reconocimientos. Porque se ponen en chinchada. Sí, de primera parte por el PLF. Sí, pero fue el PLD que lo hizo primero. Jorge, no, Mitre. Entonces, escúchame, escúchame. Te estoy hablando que si no hay una falta de respeto del PLD, cuando tú no dijiste eso. Entonces tú eres defensor del PLD en este país. Pero que tú tenías que decirme eso, amigo, cuando el senador este, el Iván, el sinvergüenza sacó eso. Entonces tú vienes a criticar ahora lo del PRM. ¿Qué es lo que se llama? Pero someta la justicia. Eso es lo que tiene que hacer. Porque usted no es la justicia. ¿Por lo tanto? ¿Qué es lo que se llama? Sométanlo. ¿Por lo tanto sometidos? No, es ese bloque que ellos están dando eso. Ah, pero están sometidos. ¿Todo? ¿Y quieren más sometimiento? ¿Estoy cayéndole atrás? Es lamentable que jóvenes como tú, de esas ramas del PLD. ¿Puedo decir algo aquí en este micrófono? ¿No entiendes? ¿Quiere que sabe usted en la República Dominicana? Que el jueguito de los presos no ha caído el primer candidato o precandidato preso. Son segunderos. Un procurador puede ponerle el PLD cuando ganen a cualquiera. ¿Me está entendiendo? No hay un candidato preso. Se está trabajando para eso, ¿eh? Esos candidatos todavía están ahorita vienen en campaña. Pero se está trabajando con eso ya. ¿A qué vez que viene esa campaña ahorita? ¿A qué vengo esa campaña? Pero los que están presos no van. No valen. Es por una parte. Ah, no, eso es serio. No, no valen. Esos son empleados que se quitan y se ponen con un decreto. No, no, que se quitan y se ponen. Sí, que se estaban robando todos los guayos también. ¿Un decreto se quita? Con la iglesia hicieron. No, aquí no quieren aceptar eso. Tienes tres años para que aguante. Nosotros aguantamos 20. Ya saben.